La pregunta es, ¿Colombia se parece más a Australia o se parece más a Colombia? Las autoridades colombianas, porque tenemos fundamentalmente la diferencia entre el modelo y el modelo del Congo, la calidad de las autoridades, las autoridades, el Estado, es transparente y es capaz de negociar con seriedad, en condiciones de competitividad, por supuesto, porque la mayoría tiene que ganar y es el negocio, pero es capaz de negociar de manera de defender el interés público en términos de legalías, de impuestos, de inversión social, de empleo, de prioridades, de moratorias, de áreas donde no se puede hacer minería, de concesiones o es un Estado susceptible de ser clientelizado, corrupto y comprado, donde los funcionarios, como en el caso colombiano del gobierno anterior, salen a ocupar concesiones en el sector minero. En el campo social, muy vinculado con esto, pues ya se han mostrado estadísticas en Colombia de cómo un reciente estudio que hizo Guillermo López, cómo todos los municipios mineros en Colombia, sin excepción, tienen un índice de necesidades básicas insatisfechas que es más bajo, por debajo de la media nacional y más impresionante hubo por debajo de la media del departamento donde están ubicados los municipios, incluyendo los grandes municipios que están con las grandes mineras en el CERCO, en Guajira y en el CESAR, y con municipios tradicionales, muy ricos en oro, todo el área donde está la Compañía Minera Nacional, productora de oro, en el Banco de Antioquia, exactamente la misma ocasión. Entonces no hay mucho más que decir sobre eso, yo creo que tenemos ya una experiencia muy dura en relación con el desarrollo social a nivel local, es las dificultades enormes con la minería de irritar los recursos a la población general. Naturalmente esto está a su vez mezclado en Colombia con el tema que mencionó Hernando, que es obviamente el tema de la corrupción, de la regalía, así como estas cosas. Muy bien. En lo social y relacionado con lo económico, el Ministro de Agricultura viene diciendo y viene clamando que hay una colisión entre la locomotora minera y la locomotora agrícola. Y parte de esa corrupción tiene que ver muy profundamente con el hecho de que hay, por ejemplo, en Antioquia, acuerdo al gobernador de Antioquia, el 80% del departamento de Antioquia está concedido en títulos mineros. Caso de la región amazónica, ahí la decisión es si se abre la región amazónica a la minería y por consiguiente se decide que se va a destruir gran parte de la región amazónica. El gobierno parece haber tomado la decisión de abrir la realidad minera. Pero se tiene que tener claro que cuando se abren grandes establecimientos mineros en la mitad de la selva, con ellos viene una enorme deforestación. Y que así se haga la minería con la mejor tecnología disponible en el sitio, ese no es el punto. El punto es que va a haber vías de acceso a los nuevos asentamientos del sol que hoy se va a producir una deforestación masiva. Entonces la decisión que debería tomar el país es si le interesa preservar la Amazonía para el futuro o no. Es una decisión mayor. Porque entre otras cosas la Amazonía colombiana es una de las mejores concepadas de toda la cuenta. Es lo difícil. ¿Por qué es insostenible? Porque es que usted tumbó montañas. Entonces hablar de minería sostenible cuando usted tumbó una montaña, pues eso es más o menos ridículo. Tumbó la montaña. Aparte de tumbar la montaña, pues usted puede generar menos daños de los necesarios. Pero ha tumbado la montaña. Entonces cuando uno tumbó una montaña, pues tiene que ver con las consecuencias de tumbar esa montaña. Ahora un país puede tomar la decisión de tumbar una montaña porque puede ser benéfico desde el punto de vista económico. Pero tienen que tener claros cuáles son los costos ambientales que conlleva derrubir esa montaña. O tienen que tener claros cuáles son los costos ecológicos que conlleva, por ejemplo, el hueco del descanso del cesar. Según me decía el otro día el doctor Villarreal, el doctor Julio Piero, perdón, el doctor Julio Piero me decía el otro día, perdón, me dio las medidas de hueco que se va a producir al descanso. 22 kilómetros de largo, la distancia entre la Plaza Bolívar de Bogotá y la Plaza Bolívar de Chía, 3 kilómetros de ancho y 200 a 400 metros de profundidad. 200 metros a fractura del Seguro Espada. Ese hueco se va a hacer en el descanso. De ese hueco queda más o menos la mitad abierta. Aproximadamente, por el neto de Carbópez. Bueno, entonces hablar de minería sostenible ahí es más o menos de ahí. Uno tiene que decir que el impacto es brutal, que hay una huella ecológica profunda, que los daños hidrológicos de haber hecho ese hueco son extraordinarios, que se sacrificó una tierra agrícola muy importante y que seguramente el país recibió unos beneficios económicos que justificaban hacer ese hueco. Pero frente a ese hueco, tendría que haber unas compensaciones ambientales muy fuertes para que el país de alguna manera proteja a otros repuntos. Muy bien. Entonces, digamos, finalmente el tema de la minería del punto de vista ambiental. He puesto un ejemplo de la minería de montaña, la minería en la región amazónica, la minería en las planícies del Caíbe, que es el caso del carbón a cielo abierto. Para decir, básicamente, sí, se puede hacer minería, pero han entendido que hay, bueno, muy bien, se puede hacer minería. Tenemos que entender en qué sitios hacer minería, en qué sitios no hacer minería. ¿Cuándo? Y, en primer lugar, ¿dónde hacer minería y dónde no hacer minería? Y cuando se haga minería, utilizar la mejor tecnología disponible. Eso no significa que hay minería sostenible, sino significa, la mejor tecnología disponible significa minimizar los daños ambientales. No hacer daños ambientales más allá de lo necesario. Eso es lo que significa minería responsable y minería sostenible. No hacer daños ambientales más allá de lo necesario. Ni sociales también, obviamente. que hay minería sostenible. No hacer daños ambientales más allá de lo necesario. En Colombia, en el sistema anterior, haciéndole una evaluación somera sobre los aspectos en los cuales fueron invertidas, fue un fracaso. Un fracaso porque el anterior sistema hablaba de cuatro aspectos, que era el saneamiento básico, la salud y la educación. Y una vez esos tres tuvieron una cobertura mayor del 70%, se haría un cuarto aspecto que era proyectos propietarios. Entonces, eso realmente, como lo dijo el señor ministro, en los municipios productores, que eran los que recibían la mayor cantidad de dinero en los productos de las regalías, son los que menos necesidades, los que menos coberturas tienen en estos cuatro aspectos, que eran los aspectos misionales de la regalía en el Estado colombiano, dentro del departamento productor. Haciendo esa declaración, me devuelvo a la tesis que me gustaría que se empezara a debatir en este país. Es decir, nosotros estamos dentro del tema de la extracción de minerales en una función rentista. ¿Qué significa esto? Que no estamos generando una gestión de conocimiento que nos permita a nosotros ser directamente operadores y extractores de nuestros propios recursos naturales por una regla de huevo como Estado que posiblemente serían mucho más garantes de lo que significa la responsabilidad frente a la definición del camino a seguir en el término ambiental, en el término social. Yo estoy de acuerdo con el que se me dice que hay sitios de Colombia que deben generar una moratoria minera. Hasta tanto no tengamos reglas claras y tecnologías eficientes en temas de la preservación de un ecosistema sencillo. Y ahí viene el segundo tema que hay que generar también un debate, que es la debilidad institucional actual de la autoridad colombiana frente al tema minero. Nosotros somos realmente un Estado nuevo en el tema de la megaminería. No tenemos el primer proyecto evaluado de megaminería en oro, por ejemplo. Y ya tenemos concesionado La Colosa, tenemos concesionado Marmato, tenemos concesionado áreas de grandes potenciales de extracción de oro. Y no tenemos una claridad en términos de conocimiento, de reglas claras, de regulaciones ambientales, de regulaciones sociales que permitan realmente establecer un beneficio estatal en términos de lo que va a recibir el Estado y lo que vamos a entregar el mineral. Nosotros estamos en mora y hay que abrir el debate en Colombia de lo que significa la industria extractiva frente a lo que es el valor agregado como generación y gestión del conocimiento dentro del Estado colombiano. Si nos vamos a las regalías y uno mira las regalías en productos, en minerales como el oro. Y se da cuenta que la regalía está establecida en la ley como el 4%, pero le dicen a uno que el Banco de la República solamente lo establece en el 80%, ese 4% realmente nos pagan el 3.2% del mineral que se lleva. Y la extracción de oro, ustedes saben que es una de las extracciones con mayores inconvenientes de órganos que tiene la industria activa. Mire, ahí han habido casos emblemáticos en Conga en Chile, por ejemplo, con los problemas laborales y los problemas de envenenamiento por mercurio y por cianuro de las poblaciones alianas. Entonces uno se pregunta ¿qué es lo que queremos en este país? A eso le estamos apostando al entregar esas concesiones y esos títulos a empresas de las cuales están o hemos visto que se han desarrollado en función de sus ingresos y en función de una responsabilidad clara porque no tienen reglas que fueron claras. Hay cosas importantes que ustedes como universidad, como alma mater del conocimiento, como centros de conocimiento deben empezar a aportar a los grandes procesos nacionales. Uno de esos es la minería y los procesos extractivos en Colombia y esos procesos extractivos en Colombia no tienen un conocimiento claro frente a lo que significa la regulación que debe ser. Entonces, evidentemente en la medida en que mejoremos la escala de resolución de la información ambiental vamos a tener la oportunidad de identificar seguramente mucho más de los ecosistemas, de los más de 300 ecosistemas que fueron identificados. Otro contexto en el año 68 cambian los paradigmas ambientales, Club de Roma en el año 68 y después comienzan a darse una serie de transformaciones en la sociedad. La gente que piense que el tema ambiental vino como moda y que va a dejar de ser importante realmente son empresas o personas que están muy descontextualizadas. Cuando la población el año pasado llegamos a 7 mil millones de habitantes y esperamos antes del 2050 estando aproximando a los 10 mil millones de habitantes, pues seguramente las exigencias ambientales van a ser mucho mayores en el tiempo. Las empresas, los sectores productivos se tienen que ir acostumbrando a esa realidad. Nosotros, Colombia en el año 84, Código de Recursos Naturales, digamos es uno de los primeros países que implementó una normativa ambiental, sin embargo pues con las deficiencias o con las limitaciones más bien que, como decían, a ese momento histórico, pues donde no había digamos el conocimiento suficiente para abordar con la suficiencia de vida estos temas. En ese contexto se habían encontrado algunos yacimientos minerales en el país que son los que hoy en su gran mayoría están activos. Cerrejón, Drummond, Ferron, proyectos cerrobatosos fueron proyectos que se encontraron en la década del 60, en la década del 70 y se materializaron la gran mayoría en la década del 80. En general la minería nuestra, hay algunas personas que refieren, que sí, en la colonia tenemos explotaciones ligeras, pero realmente como proyectos de gran minería estamos hablando de proyectos del 80 en adelante donde se comenzaron a desarrollar esos macro proyectos que ustedes han escuchado, que son efectivamente Cerrejón, Cerrejón son 16 millones de hectáreas, 16 mil hectáreas, perdón, intervenidas en un solo proyecto, es una intervención muy importante. En la zona central del CESAR estamos hablando de más de 70 mil hectáreas intervenidas en proyectos mineros que ya están aprobados, estamos hablando de territorios importantes. Realmente, ¿cuántos proyectos de gran minería hay en el país y más o menos están configurados en ese marco histórico? Estamos hablando de alrededor de unos 20 proyectos, carbón y ¿qué minerales? Carbón fundamentalmente por un solo proyecto de oro importante, que pactaron con el Estado en ese momento, uno de los determinados regalías y un marco político que estaba establecido en esa época. Y en el contexto del cambio climático también que es otra realidad que ha venido a ver. En la década del 90 hay todo un tema del consenso de Washington, hay unos cambios, comienza a darse mucho más el tema de la liberalización de las economías y los tratados de libre comercio y en ese contexto se plantea para muchos de los países de América Latina hacer modificaciones sustanciales a sus códigos de minas para facilitar la entrada y para hacer más accesible la entrada de proyectos de grandes capitales a estos países y mejorar la inversión. Ese es el contexto, digamos, unos años, eso fue de década del 90, Colombia había sacado el primer código de minas, el primer código de minas en el año 88, estamos hablando del año 88, es el primer contexto que tiene Colombia, 1988. O sea, tuvimos todo el siglo XX, casi finalizando el siglo XX, no teníamos un marco de minas, en el año 88 está el primer código de minas, después vienen las transformaciones que obedecen las nuestras con el cambio de la constitución, que es una constitución verde, la llaman muchos, muy garantista de los derechos civiles y vienen las modificaciones que les digo en la década del 90 con el cambio del código de minas, con los cambios a la mayor parte de los códigos de minas de América Latina. En ese contexto se pide colaboración del gobierno canadiense que generosamente apoya la participación, digamos, de estos cambios en Colombia. Colombia es uno de los últimos países que hace esas modificaciones al código de minas que se materializa en la ley 685 de 2001. Casi todo ese trámite legislativo se hace, no casi todo, todo se hace en el gobierno del presidente Pastrana y se materializa en ese gobierno. Sin embargo, los efectos del nuevo código de minas de la ley 685 se dan, es posterior a la firma, casi todo se ha materializado en los proyectos y en las mecánicas que se hacen a menudo de conocer el gobierno. Nosotros, esta mañana, en un foro en Soacha, oí a un funcionario de planeación presentándonos un dibujo de lo que sería la sabana de Bogotá, con la red de regiones, perdón, de ciudades, etcétera, y hablaban de la interconexión y uno pensaba, bueno, ¿y eso con qué tipo de matriz energética se va a hacer? ¿Con combustibles fósiles? Eso es completamente insostenible. Aquí tenemos que pasar rápidamente, y eso lo vienen planteando personas como un extraordinario analista ecosocialista que es Daniel Tanulón, belga, tenemos que pasar rápidamente a una matriz energética sólana. Y en eso, las ventajas que brinda el territorio colombiano son inmejorables. Y otro tipo de energías alternativas que puede brindar, o que brinda nuestra posición geográfica en el planeta, la configuración orográfica del país, etcétera, etcétera. Eso es, esa posibilidad es la que se está sacrificando por esta locomotora minera. Entonces, no son solamente los impactos, que son muy graves y muy importantes señalarlo, sino la, esta posibilidad que es donde está el futuro de Colombia. Entonces, yo decía, minería sí, pero no así. ¿Cuál es el rito con la gran minería? Bueno, yo creo que aquí ya se van a mencionar muchas cosas. Voy un poco a repetirlas. Entonces, primer río, el río ambiental de la gran minería es un río pavoroso. El impacto de la gran minería, sobre todo de la gran minería de cielo abierto. A mí, cuando empecé a entender eso, me quedé como espeluznado. Entonces, cuando uno le dice que para producir un gramo de oro hay que destruir un millón de gramos de roca. O sea, la proporción es de uno a un millón. Estamos hablando de cosas que realmente impresionan. Cuando uno le habla de un hueco de 50.000 hectáreas o de 60.000 hectáreas, estamos hablando de cosas realmente miedosas. Y así son todas las cifras, y así son todas las escalas. O sea, que hay un problema ambiental enorme que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con, por ejemplo, mencionemos cosas puntuales, ¿no? El cerrejón bregando a mover el río Ranchería a 26 kilómetros. Parece que esa batalla la ganamos, ¿sí? Pero bueno, lo intentaron. Y ahí siguen, en cualquier momento, vuelven y resucitan en la zona. El tren ese que llaman en la costa el tren de los desvelados, porque es un tren que pasa por un poco de pueblitos de gente súper pobre, y desde el que pasa el tren nadie duerme, porque son como 100 vagones, y pasa como 20 veces al día. Ese tren llega hasta Santa Marta cargado de carbón a la que llamamos la bahía más bella de América, y ahí descargan el carbón. Pasa por debajo de las camas de los hoteles, del rodadero, o sea, cosas realmente increíbles. O el caso de Marmato, donde entonces los marmanteños cometieron el crimen de construir sus casas, su iglesia, su alcaldía, encima de una mina de oro, entonces hay que tumbarla. Tumbar, pues, toda la población. O el caso de la colosa que amenaza las aguas de Medio de Puerto de Puerto Lima, y así muchos casos, bueno, el de esta, que afortunadamente ganamos sobre el páramo de Santa Urbana. O sea, que aquí hay un problema ambiental de proporciones inmensas, esto está bastante insistido y es clarísimo cualquier cosa que uno diga, es poca. Y en esto el gobierno ha sido un desastre, porque la actitud del gobierno ha sido un desastre. El otro aspecto que se menciona poco es el que tiene que ver con las cuestiones laborales. Estas grandes mineras someten a sus trabajadores a unas condiciones laborales iniguales. De entrada no le reconocen a mucho más de la mitad, yo creo que hay un 60, el orden de un 60%, no lo reconocen como sus trabajadores. Y aquí cuando hablo de minería incluyo petróleo, porque petróleo es una forma de minería. Entonces, decía algún dirigente sindical que pasó que ir rubiales en los llanos orientales más que campos petróleos, lo que tiene son campos de concentración. Y si uno va y mira las grandes mineras de la costa atlántica, es eso mismo. No porque uno no entienda que debe haber ciertos procesos laborales que haya que hacer con contratistas. Claro, si digamos hay que limpiar una cosa una vez al año, pues es absurdo tener un trabajador para guardar, esperando que llegue el día de limpiar esa determinada cosa. Pero es que ese no es el caso. El caso es que, digamos, le tuercen el cuello a la lógica de las cosas y manipulan la legislación laboral, bueno, que se echa a favor de ellos para atropellar de manera gravísima a los trabajadores. Los problemas de salud ocupacional de esos trabajadores son inmensos. Ahí nos está quedando una carga de viciados y de gente enferma que va a terminar quedando en manos de la Nación económica. Uno plantea estas cosas, bueno, hablemos también del caso de las carreteras, porque lo que está pasando con el petróleo en los llanos orientales, los agricultores no están teniendo por dónde sacar sus cultivos, sus productos, porque las petroleras les destruyen las vías con estos inmensos caminos. Entonces, cuando uno plantea este tipo de cosas que son sin duda inaceptables, entonces le dicen a uno, bueno, sí, pero es que mire toda la plata que nos estamos ganando y le hablan a uno en principio de las regalías. Y está mostrado hasta la saciedad. Yo no estoy preguntando, no da muchas cifras, está mostrado hasta la saciedad que las regalías que se están ganando son abundantes y significantes frente a lo que deberían ser. Yo anoche debatí en el Senado ilustrado el asunto, porque además esta comparación retrata a Colombia el cuerpo entero. El oro paga efectivos 3.2% de regalías sobre el precio internacional. Y los indígenas uayú de la cuajira en Manauri, que sacan sal con balas en unas condiciones laborales terribles, pagan 12% de regalías. O sea, los colombianos más pobres, sacando sal en condiciones horribles, pagan 12%. Y anglobo la chanta paga 3.2%. Ese es Colombia. Ese es Colombia. Entonces uno dice, no, pero es que el Senado además paga impuestos. Bueno. Entonces entro a mirar cuáles son los impuestos que pagan. Entonces miren esta cría que lograron sacar, ¿cierto? Violando una norma, porque la norma solo se aplicaba al sector público, se inventaron que las regalías son deducibles del impuesto de renta. O sea, lo que pagan por regalías lo pueden descontar del impuesto de renta, lo que en el fondo quiere decir que no están pagando regalías. Sí, que no están pagando regalías. Pero además el impuesto de renta tiene un montón de censuras de otros tipos. Bueno, y en esta reforma tributaria, ahora del doctor Sánchez, les van a bajar los impuestos a las mineras y a las petroleras del 33 al 25% y les mantienen la exención esta que les acabo de mencionar. Gracias. 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 Gracias.